Enseguida Sí Gracias Básicamente estoy Gracias por la opinión Muy bien Hasta la próxima Confirmado Gracias por el aporte Este, el columnista En temas de salud Hasta el viernes Vasectomía 50% de descuento Ah, pero no le respondiste ¿Qué era lo que querías saber vos Respecto a la vasectomía? Eh, si hay Digamos, vamos así Si votas en la vasectomía Si hay contenido o no Sí Posterior a la vasectomía Claro, si sale, viste Toda la Por eso Si hay contenido o no Sí, la chocolate Nomás te voy a decir No, no, hay manera Ya está Ya lo he entendido Lo había entendido Sin necesidad que le digas eso Es cierto que no escupí más lejos Así como antes No, no Hay totalmente La eyaculación es totalmente normal No, no cambia nada ¿Y cuál ¿Qué es lo que te hace eso? Impide que los espermatozoides Lleguen hacia la próstata Donde se produce la eyaculación Después Eso que usted ¿Y dónde van a parar Los renacuajos Si no Se absorben Se absorben Se van reabsorbiendo Maracha Los hijos crudos Bueno, ¿te practicarías? Sí, ya está No, si me dice que sí Ya está Esa duda que tenía Ya está Anestesia totalmente local Sí No existe No existe ningún tipo de anestesia ¿Y un procedimiento Que dura cuánto Un rato? 30 minutos 30 minutos Sí Y que abrís ahí Hacemelo ahora Capo Acá tenés Alcoh en cose Yo me aguanto el dolor Por un rato Son 30 minutos Pero no tiene instrumentos Esterilizados Acá, hombre Ahí hay un cuchillo Pero no está esterilizado ¿Cuál es el problema? No está esterilizado el cuchillo Comprámonos Decimos Hay bisturí Para sacar punta Aparte menos acá Va a haber sangrado Ahí No hay nada Tendría que venir A lo del ruso A trabajar con el ruso El ruso te tatúa Y vos le hacés La vasectomía A los negros El combo El combo completo Bueno El reactor extra Le podría ofrecer Una promoción Parejita O Podríamos hacer Vasectomía Cerveza artesanal Así venimos todos Y toro melo Adiós Atargado Atargado